Porque te molesta mi vejez, te molesta que sea mayor, pues voy a seguir saliendo, ¿sabes por qué? Porque voy a salir hasta que me dure la cadera, voy a salir, y cuando me la operen voy a ser terminator del perreo. Es más, aunque tenga que ir con un taca-taca, iré con el taca-taca y que me pongan dale mamasita con tu taca-ta, dale mamasita con tu taca-ta. Yo no puedo parar de bailar, yo no puedo parar de salir, yo no puedo parar de disfrutar, porque soy una disfrutona. La edad no tiene nada que ver con la actitud, la edad es solamente un número, el tiempo es Fuji, adiós.